Por supuesto, Marisol Espinoza dijo que confía en la labor de los gestores del Congreso que realizarán con los alcaldes de los distritos más pobres del Perú. La preocupación que ha tenido el presidente del Congreso y que tiene el presidente de la República es porque el Estado le llegue a todos los puntos del país, hasta el cerro más alto. Yo creo que confiamos mucho en que la labor de los gestores que hoy se ha iniciado para trasladarse a los 300 municipios más pobres, que en realidad hoy, con todos los reclamos que hemos visto de los alcaldes, son 500 municipios más pobres, pueda llegar. Yo creo que es un primer paso para decir que estamos luchando contra la pobreza, contra la exclusión y sobre todo contra el olvido generalizado de décadas. Agregó que se trata de facilitar los trámites para la ejecución de obras prioritarias que beneficien a la población. No se han considerado las cifras que ya estaban en los presupuestos de repente en el área de anexos y están trabajando solamente con los presupuestos que tenían. No olvidemos que el Congreso hace modificaciones, no se están considerando, pero ya también hemos recibido la respuesta del ministro de Vivienda que van a trabajar en esta línea para garantizar que esos presupuestos lleguen. Mi preocupación como presidenta de la Comisión de Presupuestos es que ha transcurrido un mes y todavía estamos a ver cómo evaluar. Hay una disposición en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos que obliga automáticamente a trasladar estos presupuestos. Creo que todos tenemos que poner el hombro y yo agradezco a los alcaldes que están muy atentos para que se les transfieran los recursos.